Nació un niño en el topullo, nació para nuestro bien Con un cuadrico en sus manos y alpargatica en los pies Duerme niño a la bella, bella, la bella Ancoa Duerme niño a la bella, bella, la bella Ancoa Duerme niño a la bella, bella, la bella Ancoa Es dulce como la caña, lleva el ritmo del tambor Y alegre canta los sones que adornan nuestro folclor Y alegre canta los sones que adornan nuestro folclor Duerme, niño, la bella, bella, la bella joa 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 Brazos de San Antonio, el niño durmiendo está Porque el baile de los negros, el santo le enseñará Porque el baile de los negros, el santo le enseñará Duerme, niño, la bella, bella, la bella joa Duerme, niño, la bella, bella, la bella joa Duerme, niño, la bella, bella, la bella joa En aguas del río Tompuyo, la Virgen lo va a bañar Y San José por el cerro, recoge leña pa' cocinar Y San José por el cerro, recoge leña pa' cocinar Duerme, niño, la bella, bella, la bella joa Duerme, niño, la bella, bella, la bella joa Duerme, niños, la bella, bella, la bella joa